Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabiola Pulgarín. Bienvenido a una sesión más de Empleado Emprendedor. Espero que estés disfrutando ya tus semanas. Si estás todavía de vacaciones, bueno, pues todavía les quedan algunos días. Nosotros aquí pues ya trabajando y justo esta semana, en estos días, en estos recientes días, estaba escuchando una capacitación acerca de cuáles son los hábitos de que todo network debe tener, ¿no? Entonces, la verdad que se me es súper interesante. Ya estamos aplicándose algunos de ellos, pero estoy seguro que estos cuatro hábitos van a venir a fortalecer muchísimo toda la parte que es de tu negocio, ¿no? Para el crecimiento y poderlo exponenciar. Una de las cosas que a nosotros nos encanta, referente al tema de los hábitos en general, ¿no? Y Servando y yo lo hemos venido comentando en, vaya, en muchísimas capacitaciones. Hola, chicas. Verita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kari? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y es el tema de los hábitos, porque una vez que tú implementas un hábito en cualquier cosa que tú quieras llegar a, en cualquier cosa que tú quieras llegar a realizar, pues te va a ser muchísimo más fácil, porque ya no siquiera tiene tu mente, ya no tiene que estar pensando en si lo vas a realizar o no lo vas a estar realizando. Te pongo un ejemplo, ¿no? La persona que tiene buenos hábitos alimenticios, pues nunca, ya los trae, ya los tiene, o sea, ya es una persona que come de una manera balanceada, come de una manera saludable, toma sus vasos de agua, hace ejercicio, todo lo que, pero en su mente no está pensando en si los tiene que hacer o no los tiene que hacer. De hecho, el día que no los hace, pues ahora sí que como que se siente raro, ¿no? El no estarlos haciendo. Entonces, nosotros debemos de llegar a ese punto. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho, hola Magda, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Una frase que me gusta mucho, dice que tú no formas tus resultados, sino que tú formas, tú creas tus hábitos, ¿no? Y tus hábitos entonces crean tus resultados. Entonces, imagínate, ¿no? Yo creo que ese es un error en los que caemos muchos de nosotros que estamos iniciando apenas en este negocio, en el que todavía no tenemos así arraigado lo que son esos hábitos de networker y a veces los hacemos y a veces no los hacemos, o cuando los hacemos solamente cuando hay campaña de reclutamiento, por ejemplo, y pues realmente el tema no es si te ganas el premio o no, que si bien son un incentivo muy grande para un networker profesional, o sea, debes de estar haciendo estos cuatro hábitos que te voy a compartir de una manera regular, haya premios o no haya premios, ¿no? Porque nuestra, así que nuestra visión va mucho más allá de eso. Entonces, ahí es donde debemos, a ese punto nosotros tenemos que llegar, ¿no? De repente también escucho decir que nosotros aquí no tenemos jefes. Y si bien es cierto, yo creo que a mí sí habría una parte que te pudiera decir que hay un jefe y ese vendrían siendo tu agenda, porque tu agenda al final del día va a venir a formar lo que son tus hábitos. Entonces, sí o sí, para que tú puedas tener éxito, hay ciertas actividades que tienes que estar realizando todos los días. O sea, sería una mentira decirte, ¿no? Que tú te vas a unir a este negocio y que por arte de magia se va a dar, ¿no? O que lo va a suceder así de la noche a la mañana y no es cierto. Hay ciertas acciones que nosotros tenemos que estar realizando todos los días para que puedas llegar a tu meta, ¿no? Pero obviamente tenemos muchas más ventajas, son simples, cualquier persona les puede hacer, es cuestión de decisión, etc. ¿no? Hola, Telmita, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a directamente a compartirte estos hábitos y el primero de ellos viene a ser la parte de presentar, ¿no? La parte de compartir la reunión de oportunidad todos, todos, todos los días, ¿no? Entonces, esta no es una opción si nosotros tenemos que estar compartiendo la oportunidad todos los días. Si bien en un principio, obviamente que el rate que tengas tal vez de personas que se interesen, pues va a ser menor porque apenas estamos adquiriendo nosotros experiencia, etc. Eventualmente ese rate va a ir subiendo. No sé si viste la parte de adrenalina ahora que estuvimos en el evento en la Ciudad de México, lo que nos compartieron las líderes grandes, decían que tienen hasta de 15 a 20 reuniones semanales. Entonces, estamos hablando de que al menos se comparten de 3 a 5 reuniones diarias. Entonces, nosotros no podemos hacer una o dos reuniones a la semana y pretender avanzar. Yo tengo que al menos una vez todos los días y entre más compartes y entre más rápido compartes, por supuesto que más rápido van a llegar esos resultados. Recuerda que nosotros necesitamos al menos 10 mil horas para volvernos expertos en el tema, así que no te sientas mal. O sea, yo te hablo de mi propia experiencia. A mí me costó mucho trabajo brincar esa parte de la reunión de oportunidad porque yo no era esa persona que hablaba, que sabía ser amigo, mucho menos me gustaba ser centro de atención o hablar enfrente. O sea, a mí me costó mucho trabajo, pero tuve que ir venciendo esos miedos. Así que, o sí o sí, nosotros tenemos que estar haciendo reuniones de oportunidad. Y para ti, líder, es muy importante que no te pierdas solamente en el tema... Hola, Eugenia, feliz cumpleaños. Que no te pierdas solamente en el tema de estar compartiendo las reuniones grupales. O sea, dejar tú de invitar y que solamente estés dando las reuniones a tu equipo. Es muy fácil caer en ese punto, en el solamente estar manejando, ¿no? Y dejamos nosotros de estar presentando uno a uno. Déjame decirte algo. La única manera en la que tú vas a poder inspirar a tu equipo a que también haga reuniones de oportunidad es si tú estás haciendo reuniones de oportunidad, si tú te estás ganando los premios, si tú estás presentando uno a uno. Aquí el tipo de liderazgo que más funciona aquí es con el ejemplo. Así que no olvidemos esa parte. Sí, ten tus reuniones de oportunidad de apoyo para tu equipo, pero también debes de manejar tus reuniones personales, no uno a uno, porque eso es lo que te va a dar a ti crecimiento a tu equipo. ¿Vale? Entonces, ese es el hábito número uno que tenemos que desarrollar. Desde que te llega la noche y si tú no compartiste la oportunidad, hasta te sientes rara, ¿no? Te sientes mal. No sé si ya estás tú en ese punto, pero yo sí me siento mal. Necesito haber hablado con alguien de nuestro negocio. El segundo hábito que tenemos que desarrollar es la capacitación, autocapacitación, autoeducarnos, autoeducando todos, todos los días. Ya sea, yo siempre estoy escuchando ya sea un audio, traigo la mano un libro y aunque sean de repente algunos que se han repetido, ¿no? Que los escucho varias veces, siempre hay algo diferente que yo les agarro, ¿no? Algo diferente o tal vez ya yo crecí como persona, ¿no? Y soy capaz de ver alguna otra o algo más, ¿no? En ese audio. Así que yo en lo particular aprovecho mucho los tiempos de traslado. Cuando voy de un lugar a otro, siempre casi no escucho el radio, este, digo, no está mal, ¿no? O sea, yo en lo personal estoy siempre escuchando un audio, capacitándome, etcétera. Entonces, tú también, ¿no? Aprovecha porque esto te da postura al momento de que tú estés presentando el negocio, entre más tú trabajas en tus creencias, trabajas en creer que sí puedes, en creer en la industria, en creer en el negocio, en creer en la empresa, en todo lo que estás tú haciendo, pues obviamente que al momento de que tú te paras con alguien enfrente, vas a poder transmitirlo. Eso lo vas a transmitir. Hay muchas personas que me dicen, ay, es que yo ya le hablé a muchas personas y nadie quiere, pero esa persona yo sé que ni siquiera se la cree ella misma, ¿no? O sea, está dudando y es que me dices, ¿qué será verdad? ¿Y si es cierto? ¿Y si te pagan? ¿Y si esto? Entonces, la gente puede oler, ¿no? O sentir, o como tú quieras llamarle, ¿no? La vibra de que si tú estás segura 100% de lo que estás hablando, no. O sea, yo no. Cuando tú hablas con postura y hablas con seguridad, la otra persona ni siquiera lo duda, dice, claro que sí, ¿dónde firmo? Porque yo sé que esta persona me va a ayudar a mí a cumplir mis sueños, pero eso debes de trabajarlo tú. Tú como persona debes todos los días de una manera intencional estar capacitándote, autocapacitándote. Yo no tenía ese hábito, yo tenía, o sea, yo salí de la universidad y olvídate que yo agarraba un libro, o sea, era algo totalmente ajeno para mí. No, pero a mí me dijeron que en esta profesión el que más se capacita es el que más gana, así que tú también sigue ese consejo, ¿no? O sea, siempre estate preparando, porque te va a ser demasiado útil y, por supuesto, tu equipo es algo que también va a modelar, ¿vale? El hábito número tres es el hábito de conocer gente nueva todos los días. Y yo creo que esta, si la uno es súper importante, esta lo es aún más, porque muy independiente de que tú llegues aquí con una lista de contactos grande, por así decirlo, que yo ya tengo una súper lista, va a llegar un momento en el que se te va a acabar. O sea, si tú no tienes el hábito de estar conociendo gente nueva todos los días, va a llegar un punto en el que esa lista, adiós. Entonces, ¿qué es lo que hace una worker profesional? Es, al menos, trabaja en conocer dos personas nuevas todos los días. Si estamos hablando de que en un mes tú vas a tener al menos 60 personas nuevas, conocidos, referidos, y por supuesto que siempre vas a tener personas a quién estar invitando a tu reunión de oportunidad. Cuando tú no tienes eso, ¿no? O sea, das de cuenta que, no sé, se te acaba la materia prima de tu negocio, de cualquier negocio que tengas. O sea, con eso no te puedes dejar, que no se te puede acabar, ¿no? Entonces, empieza el estrés, ¿no? Cuando dices, es que ya no tengo a quién hablarle, es que ya le hablé a fulana, y ya le hablé a ti, y me están diciendo que no. Bueno, tú te sientes así porque lo único que sucede es que no tienes a nadie más a quien compartirle la oportunidad. O sea, si tú siempre trabajas en esa parte, vas a decir, ok, esta persona ahorita no es su momento, le estás dando tiempo, etcétera, pero siempre tienes personas nuevas a quien estar contándole. Entonces, yo en lo personal trabajo, pues obviamente de manera virtual, ¿no? Yo en conocer al menos dos personas nuevas todos los días, en darles una llamada, hablarle de la reunión de oportunidad, etcétera, pero sí se puede. O sea, hazte ese hábito porque es el hábito que realmente vaya a hacerte, ¿no? Que pueda realmente llegar a los niveles que tú estás deseando, ¿no? Y para muchas personas que son tímidas, bueno, pues ni modo, sal y hazlo, ¿sí? La timidez no construye negocios, tú necesitas relacionarte en cualquier tipo de negocio que tú quieras emprender, necesitas relacionarte con personas de éxito, así que la timidez no nos va a ayudar a nada, déjala por un lado. Yo también era lo más cercano, como ya les he dicho en otras ocasiones, a un ratoncito de escritorio, ¿verdad? Todo me daba miedo, pero no me quedo de otra más que en poco a poco empezar a salir de ahí. Así que eventualmente, conforme lo empieces a hacer, te vas a empezar a sentir más a gusto. Lo único que sí es que no te quedes ahí escondido, ¿no? Sal, exponte. Obviamente que primero se te va a querer salir el corazón, ¿no? Como a mí, o sea, a mí se me quería salir el corazón, ¿no? Cuando conocía a alguien, cuando le hablaba a una persona nueva que no conocía, o sea, imagínate, ¿no? Eventualmente, salud, el día de hoy disfruto demasiado, ¿no? O sea, el poder conocer a personas nuevas, porque sé que ahí está la oportunidad de poder aportar, de poder poner mi granito de arena y ayudarle a esa persona a mejorar su estilo de vida, ¿ok? Y el hábito número cuatro, este me súper encanta. Ay, yo creo que ya te dije eso en todo, ¿no? Pero bueno, es que me súper encanta. Es enseñar algo nuevo a tus socios todos los días. Pero a los nuevos, a los socios, perdón, a los socios recientes, ¿sí? O sea, de repente nos enfrascamos en los líderes que ya tenemos y los líderes que ya conocemos y que tienen tiempo contigo, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si no lo hacen es porque no quieren, ¿sí? Pero dedica, no sé, 15 minutos a hablar con una persona nueva todos los días, que no tenga más de un mes en tu negocio, para platicarle, para contarle un poquito más, ¿no? Como comunícate con alguien nuevo. No se trata en este negocio, no se trata solamente de estar compartiendo información o comunicando tipo maestro, un profesor. No, es más que nada, yo te puedo contar una experiencia. A mí me encanta hablarle a las personas nuevas y decirles, ¿sabes qué? Es que yo también así empecé. A mí también me cerraron la puerta en las narices. O sea, y empezamos a compartir historias, ¿no? Tal vez algo que a mí me sucedió, a ella también, a ella le sucede. Y muchas veces me sucede al revés, que yo aprendo muchísimo también de ellos, ¿no? Entonces, es algo que yo disfruto demasiado, ¿no? El poder compartir historias. Y esa cercanía, ¿no? Es muy, muy importante para la duplicación. O sea, la duplicación no se va a dar cuando es algo frío, cuando hay algo frío donde nada más... Este es el programa de bienvenida. Y este es el, no sé qué, o sea, no. O sea, la duplicación, la gente te va a querer seguir y te va a querer imitar cuando realmente puedes conectar con ellos, ¿no? Por ahí hay una frase que dice, si no te duplicas, te complicas. Porque ese no es el negocio, el que tú tengas que estar haciendo todo, sino poder inspirar a más personas a que se vean identificadas en tu historia y también ellos quieran hacer lo mismo que tú, ¿no? Que tú estén haciendo, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que las personas te sientan cerca para que ellos también quieran dar el siguiente paso, ¿no? Y es importante que lo hagamos a toda profundidad, que lo hagamos con esas personas nuevitas, porque eso es lo más productivo. Si tú solamente te quieres pasar el día con tus líderes 12%, con tus 15%, que los que ya saben, pero no estás trabajando a profundidad, nada más nos estamos haciendo mensos, ¿verdad? Porque la red no va a crecer o no va a estar de una manera sostenida, de una manera fuerte. Necesitas trabajar a profundidad en todos los sentidos y todos los días estarles enseñando algo nuevo. O sea, ahorita me encanta, por ejemplo, me escribe una asocia y me dice, oye, Fabiola, es una asocia que acaba de llegar al 3%, pero le mandé un mensajito cuando la felicité por su 3% y me manda ahorita un mensajito y me dice, Fabiola, pagué menos de mi factura. Y yo, sí, pagaste menos de tu factura, acuérdate que llegaste al 3% y el 3% te dio un bono de 100 pesos, y toda feliz y emocionada. Ese tipo de mensajes es el que todos los días nosotros debemos de estar haciendo, ayudando a esas personas nuevecitas que van iniciando a que aprendan bien del negocio, a que lo comprendan, a que estén realmente emocionados y quieran dar el siguiente paso. Entonces, enfócate siempre en esas partes. Entonces, pues bueno, esos fueron los cuatro hábitos. Me imagino que ya estás implementando algunos de ellos, o tal vez ya los estás implementando todos, entonces, pues excelente. Por supuesto, es estar presentando, es capacitarte todos los días, es conocer gente nueva todos los días y capacita a tu equipo. Entrénalo, entrénalo y entrénalo. Así que espero que te haya gustado estos hábitos. Repítelos hasta que ya sean parte de tu vida y te sientas extraño el día que no lo haces, porque así es la manera mucho más fácil en la que vas a poder edificar tu negocio. Así que te deseo un excelente resto de tu martes. Déjame tus comentarios si este video te fue útil y compártelo con tu equipo, que si crees que les pueda ser de utilidad. Y no te olvides de dejarme tus comentarios de algún tema en específico que tú quieras estar viendo para los próximos temas, pues me va a encantar el poder ayudarte. Saluditos a todos los que se conectaron. Gracias, Norma, Liz, a todos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Connie. Y aquí nos seguimos viendo. Un abrazo. Chao.